¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video y capítulo del Uncharted 4. En esta ocasión estamos en el capítulo 8, y estamos aquí justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, el cual llegamos hasta aquí, hasta el cementerio de Escocia, para encontrar el cuerpo del Capitán Averis. Pero nos hemos encontrado con esto, que las estatuas de Jesús, Dimas and Dimas, y el otro, no me acuerdo ni cómo se llama. Y por detrás hemos encendido una antorchita que hay aquí, se ha encendido esto, que son como unos reflectores, y se supone, yo creo, que tengo que mover los reflectores mediante un mecanismo para acertar a los soles estos, este tipo de soles o este tipo de algo, ¿sabéis? y vamos a ver, a ver qué hay aquí, cómo va, oh, vale, este tiene que ir separado, vale, a ver, vale, este ya está, ¿no? Sí, vale, 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 yo creo que también, Sam, jeje, este está muy abierta, ¿no? Sí, Dimas, ah, claro, así, así, perfecto, llevaré al otro, esto es muy fácil, tío, este puzzle es muy fácil, madre mía, hombre, caso lo dudabas, lo bueno es que seguramente nosotros estaremos haciendo con toda esta mierda, y luego entrarán los otros, ¿sabéis? Ya con todo hecho, y nos tocarán los huevos. Parece una constelación, sí, es Libra, la balanza de la justicia, una elección interesante para una banda de piratas. Sí. Vale, vamos a probar. Ábrete, Sésamo. ¿Qué? Vaya, bonitas vistas, pero no hay tesoros. ¿Hay que ir a la cueva? Pues nada, venga, nos la hagamos de aquí. Ok. Venga, vale. Es que lo que creo que va a pasar es eso, que nosotros vamos a ir, vamos a hacer todo trabajo sucio, y el pavo va a entrar y se va a llevar el tesoro en nuestras caras, después de hacer todo, nosotros la mierda, ¿sabéis? Es que lo veo un poco venir, la verdad, y luego tendremos que ir a por él a recuperarlo. Después de un salto me han impulsado el círculo, para ignorar los salientes. Vale. Vale. A la mierda. Sí, ese. Tranquilo, si está lejos. Perfecto. Perfecto. Cu-cu. Ahí estamos. Por aquí no. Joder. ¿En serio? Joder, macho. En la tontería no dejarme subir ahí. No dejarme subir por ahí. Vaya. A ver. Vale, hay uno por ahí mirándose aquí y me cago en la puta. Vale, ahora. No, no te oye. Está un poco muerto. Vale, solo espero que se nos regire. Ya se me cargó a este tranquilamente. Espera. Vamos. ¿Qué dices? Dios. ¿Y ese de dónde sale, tío? Madre mía. ¿Qué coño hacía arriba? ¿Qué te crees? Ahí Superman está allá arriba de todo. ¿Por qué? Me cago en nada de que os parió. ¿Dónde vas? Cómétalo tú. Payaso. Vale, os voy a mandar un regalito, ¿vale? Espero que nos importe. ¿Ya está? Allá. Vale. Creo que está despejado. Podría habernos ido mejor. Dios mira, seguimos respirando. También me vale. Vamos a abrir esa puerta. Venga. A ver. ¡Oh! ¡Mierda! Pensaba que llevaba, tío. No, pues lo intentamos otra vez. Pero por este lado. Claro. Venga. Eh. Pues no. Me cago en la madre que lo parió. Ahí. A ver. ¿Por dónde es? Por ahí arriba. Porque arriba no. Si, está por atrás, ¿no? ¿Preparado? Venga. Sam, ayúdame. Sí. Venga. Otra vez la misma. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal vas? Genial. Esperaba encontrar a este solo aquí, pero no podía ser tan fácil, ¿verdad? La historia te limita. ¿Para dónde? No. No. Vale. 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 Ja, ja, ja. Es que le he dado otra vez a la X por si acaso. Bueno. Bueno. Se da su saltito. Justo bajo esa cruz alta Ahí nos quiere el nariz Chico, ¿cómo estáis? Eh, Zulik, vamos bien, pero... El tesoro está más cerca de la catedral de lo que esperábamos Oh, señor ¿Qué quieres que haga? Deja el motor en marcha No tardaremos en volver De acuerdo Dejame al tanto Claro Vale Vale Vale, viene gente Los he visto Un derribo desde la hierba alta Ocultará el cuerpo de otros enemigos Vale No queremos que vuelva a pasar lo de Port Morrisby ¿Qué tal si dejas de hablar como si hubieras estado aquí? A cualquier cosa le llaman una masacre hoy en día Pero nos deja bastante mal No necesitamos que otras empresas nos piden trabajo ¿Sabes qué? Por ti Y para ti falta se llama Que nos pide Como quieras Vale 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 ¿Y el de abajo? Ah, está ahí Hola ¿Puedo subir para aquí? Sí Guay Vamos a ver ¡Hostia! Hostia puta Tengo que ocupar a Sam O algo No Creo que no nos vamos a librar De estos tíos Sí Y habrán muchos más Conforme nos acerquemos A la cátedra Vale Vamos allá Venga Te ayudaré Muy bien Una escalera rota Hay que Tenemos que subir Pues sí Ya, espera un segundo De acuerdo Voy a comprobar esa estructura de madera Que hay Eh Aquí hay algo Vamos allá ¿Qué es lo que pasa esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te doy ¿Qué? Una forma de subir Eso aguantará hasta tu peso Ah, gracias Perfecto Y ya está ¿No crees que los monjes Construyeran esto? ¿Qué va? Es una especie de sistema de poleas ¿Va a dar un montón de tesoros? Para levantar algo No puedo creer Que lo pasara por algo Estábamos destinados A encontrarlo juntos Ay, qué romántico Pero ¿Por qué Messi Le está leyendo esto? Aquí hay su premio No puedo hacer nada O sí Vale Ahí 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 estamos Podemos trepar por aquí Vale A ver A ver Tengo que tener un punto En el que saber ir O sea ¿Me la juego? Vale Vale Igual no ha sido buena idea ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Joder! ¡Ya llego! Ha sido alucinante Coge fuerzas Que aún no hemos acabado Tú primero A ver Vale Vale Hay que llegar hasta ahí Se lo pasan bomba Tío Entre los dos Vale ¿Dónde es? ¿Por aquí? ¡Uy! ¡Cuidado! Efectivamente ¡Ojalá aguante! Vale Vale Tengo que tirar para ahí ¿No? Ahí va ¡Hostia! ¡Este ha sido buena idea! ¡Este la vas! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Vamos de puta suerte ¡Qué puta suerte! ¡Qué puta suerte! Coño que os he tomado las piedras las de los huevos ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡La cosa! ¡Del acantilado! ¡Se ha roto! ¡Ah! ¡Qué me vas a matar! ¡Jejeje! ¡Corre! 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 ¡Dejá! ¡Como iba diciendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A ver si! ¡Vamos! 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 ¡Ya hemos dado paso! Perfecto, ahí estamos, bien, bien Eso es verdad, eh, cada cosa que tocas se va a la mierda Ah, hostia, no he visto eso Vale Perfecto A ver, vale, aquí hay una cruz de estas Vale, por aquí no se puede ir Vamos por aquí Vale ¿Qué pasa? ¿En serio me vas a hacer volver ahí? ¿Qué? Ah, sí, ahí está la hueva Efectivamente, para donde yo iba Cago en la puta, Sam No has hecho venir para nada Vale Dios Nos estamos abercando a reír No te importa Te tiro para abajo, ¿vale? Es que de verdad Tengo una puta mala suerte En serio Se gira justo cuando lo tiro Es que Yo flipo Tengo un minuto Ya No, no, no Baja, baja, baja Baja, baja, coño ¿Qué pasa si es eso? Si apuntas hacia arriba Mejor, ¿eh? No hacia abajo O sea Vale Vale Bueno Sigamos adelante Eso sería para pegarles Mientras tanto Con el gancho y eso Uf, cuidado Vamos Porque aquí con el gancho No se puede Esto de aquí Por ahí No Ahí no hay nada ¿No? Ah, sí Por aquí Cuidado Puede que tras la explosión Sea inestable Mercenarios Pensaba que Raze Era más sensato Oye, Sam Ayúdame con esto ¿Y si es lo único Que sostiene el túnel? Entonces me disculpa Vamos Vamos ¿Ves? No hay problema Por una vez Vale Hay que ir por ahí abajo Por ahí arriba No se puede Porque no llega A ver Esto Sam Por favor Vale ¿Te parece lo pasante? Me gusta ¿Te parece un barco? Me cago en todo ¿Recuerdas del especial mirado? Gracias Vale Vale Todo Todo ¿Todo? 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 Ha recogido Una entrada del diario Más todavía Bien Vale Chicos La tormenta repunta ¿Cómo va? Estamos a punto de entrar en la cueva ¿En la cueva? Sí Puede que perdamos la comunicación un rato No te agobies Vale Te dejaré la luz del porche encendida Bien Te llamo pronto Aquí está Lo logramos Vaya medio Eso se dio Tras shortline Estamos a punto de esta nueva Sí, pero creo que somos los primeros en entrar Eso, espera Vamos Por aquí Seguramente me habré saltado un mogollón de tesoros ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Generalmente me da igual Así que Escaleras talladas Mira Nathan ¿Podemos confirmar que es una cueva pirata? ¿Eso es? ¿Una huércula? Pues al menos lo parece Ven Mira esto Está pringoso Aquí hay una manilla Bueno Tira Pueva tira ¿Y? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? Eh No sé ¿Perder la mano? ¿Te pones un Garfio guay? Anda Tira ¿Un Garfio guay? Vale Allá voy Toma ¡Pero tío! ¡Hala! ¡Un Garfio guay! ¡Vaya! ¡Ja! Te joden ¡Interesante decoración! Si es que este Nate Mátala El paraíso aguarda para quien se muestra digno Al falso no le espera sino un designio maligno Sí Bueno Parece que Ivery era mejor pirata que poeta Esto No es de Ivery ¿Qué dices? Fíjate Es el pirata de Rhode Island Tomas tío Sí Pero no puede ser él Sí Es claramente su símbolo Pero tío murió atacando la misma flota que Ivery Sí Es lo que dicen las historias Sí Realmente es la marca de tío Eso significa que está implicado Pero ¿Cómo? Para quien se muestra digno Para quien se muestra digno Para quien se muestra digno Los falsos Me imagino Creo que Ivery y Tomas tío intentan amedrentarnos Lo bueno es que somos cazatesoros curtidos Es lo bueno Vale es por ahí O por ahí Vamos a abrir por aquí A ver qué pasa Uff Creo que no podemos Ah sí Madre mía las putas explosiones tío Cómo hacen retumbar todo esto Qué buena la puta Hostia Vale Por aquí No se puede Subamos A ver qué tal Por aquí En este lado Si se puede avanzar Que creo que es hacia ahí abajo Sí, ahí estamos Ahora Ahí estamos Perfecto Aquí vendría bien un sitio para engancharse Vale Vale Perfecto Muy bonito Vamos para arriba Para adentro Al centro Fatal Abajo Pero no hay abajo Así que Arriba y adentro Ya está Adiós Otro puzzle Otro puzzle Esto es De la palabra De que lo digas Pues no Pues no Sabe que no Vale A ver si hay algún tesoro Porque si luego Bueno Pues no Vamos a ver Hay otro interruptor Este me va a echar Una Manipul Oh Dios Un hombre Tanto Complejo O un examen Sí Pues este Ha suspendido Será mejor aplicarse A ver Eso lo tiene que ver Un cubo Que viene Llenar de agua Creo que hay que girar Las ruedas Y llevarlo arriba Donde estaba antes Lleno Creo que es lo que no ha hecho El pavo ese Llevarlo hacia arriba Vacio Ahí está Vale Y creo que hay que poner Las cruces En los sitios De Para mirar El diario Voy a pensar Que la blanca Es Dimas Por lo que La negra Es Gestas Y la grande Es Jesús Vale O sea que Jesús Tiene que estar en el medio Vale Eh Vale Dimas Tiene que estar aquí Efectivamente Este lo vamos a dejar aquí Un momento A ver Jesús Adiós A ver Vamos a hacer así Aquí 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 Vale coño Uno Dos Y me cago en la puta Vale a ver Espérate Vale Ahora sí Ahí está No sería buena idea Porque creo que tengo que tener Esto aquí Vale Eso es Si no Me cago en Ven ahí Vale Suéltalo Coge este Ahí está El cubo no se No se Mueve Si se mueve Gira coño Vale Suéltalo Eso es Interruptor Ni de coña Vale Y ahora Giramos Giramos este Una vez Y ahora este Otra vez A ver A ver No Este no Sí Claro Esto está Separado A ver No 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 Este Hijo mío Este Vale Ahí Ahí Y ahí Y ahora Creo que no está bien Pero me cago en el puto cubo Coño Venga A ver ahora Creo que ahora sí Si ahora sí Bien Ahora sí Perfecto Vaya hermano mayor Ahora sí que debería Funcionar ¿Cómo llenar un cubo? Había que conocer a Sandimas Con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados No es muy difícil Puede que no sea la única Y bueno chavales Terminado este puzzle Nos vamos a despedir ya de este capítulo 8 De esta fantástica serie Y bueno Deciros lo de siempre Que si os ha gustado Dejar un like Que se agradece un montón Suscribiros si no lo estáis Comentar Un abrazo muy fuerte Y hasta el próximo capítulo Hasta la próxima Y hasta el próximo capítulo Vamos a ver a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!